Continuamos con más información. Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando el microorganismo que causa la enfermedad para que cuando se aplique a una persona, el cuerpo produzca defensas contra esa enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla. La vacunación fue una idea que surgió hace muchos años en pro de prevenir y disminuir la incidencia de muchas enfermedades graves, tanto en los niños como en los adultos y en los ancianos. El primer esquema es el esquema de vacunación infantil que empieza desde el momento de nacimiento hasta los cinco años. Este esquema se compone de muchas vacunas. Hay vacunas que pueden ser con una sola dosis o hay otras que requieren de refuerzo. Una vez tengan 45 años de edad, hasta los 65 años, se cubre la vacuna de la influenza, la cual nos va a proteger de que nos dé esta infección, que pueden darnos tantos síntomas muy leves, tantos síntomas graves respiratorios y llevarnos incluso a la muerte. Posteriormente tenemos la vacunación del anciano, que también debe ser importante, ya que ellos se ven más vulnerables a unas enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio, en el cual también tenemos vacunaciones para ellos. Y en otras etapas de la vida, como es la etapa de la gestación, vamos a requerir unas vacunas específicas para proteger tanto a la madre como al bebé. Colombia cuenta con el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, el cual garantiza el acceso equitativo y oportuno a las vacunas que brinda el Estado, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas. Este programa es un programa universal al que él se le brinda el servicio a todas las personas, sin importar si son de Antioquia, si son del Valle, si son de Nariño o si son de otras partes del país, inclusive a la población extranjera también se les cubre ese servicio. En el momento aquí en el hospital estamos ubicados en el primer piso y pueden venir cuando sea necesario y cuando lo crean conveniente. Como sucede con cualquier medicamento, las vacunas no están exentas de eventuales efectos adversos, aunque esta posibilidad es muy reducida. El beneficio es en todos los casos mucho mayor que el riesgo, de ahí que las vacunas incluidas en el calendario oficial lo están por recomendación de las autoridades sanitarias internacionales, al haber demostrado su eficacia y los beneficios que aportan.